Con hechos concretos estamos construyendo un mejor poder judicial, un poder judicial renovado, haciendo más con menos, porque cuando se tiene vocación de servicio, cuando se tiene imaginación y cuando se tiene voluntad política, el presupuesto no puede ser excusa para no realizar lo que tenemos obligación de realizar. Estos tres años de mi administración hemos logrado esto y muchas otras cosas más, habiendo ejecutado, ejercido un presupuesto anual seis mil millones menos por año que el que se ejercía en la administración anterior. Todos estos logros se han obtenido sin recursos adicionales, sin pedir un solo centavo más de presupuesto y se ha hecho con la creatividad, el talento y la vocación de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Hace tres años tomamos una determinación de modernizar el poder judicial de la Federación. Y uno de los ejes de esta modernización era necesariamente el uso de la tecnología para acercarnos más a la gente. Y este uso de la tecnología tuvo dos aspectos prioritarios en los cuales enfocamos nuestra atención. El primero, lograr la justicia en línea. La justicia en línea que lanzamos en junio del año pasado permitió que a pesar de la pandemia la justicia federal nunca se detuviera. A partir de junio del año pasado, con un teléfono celular, cualquier persona puede sacar su firma autorizada, la FIREL, puede promover acciones, recursos, juicios, puede revisar un expediente y puede incluso comparecer a una audiencia. Hasta donde yo sé, no hay un poder judicial en el mundo que presente una oferta como esta para el acceso a una justicia digital completa. ¡Gracias! ¡Gracias!